Quino pues obviamente sería dar un paso muy grande, es un sueño que han tenido nuestros amigos de Bahía de Quino y de Hermosillo, mucha gente que vive y tiene casa en Bahía de Quino, tiene propiedades, pues ha sido un sueño para ellos el tener la marina. La marina implicaría para Bahía de Quino la facilidad de movilizarse hacia las islas, que es lo más, vamos a decir que el mayor atractivo que tiene Bahía de Quino, mucha gente piensa que es la playa, y no, son las islas, es el número de islas, el camino más corto que existe de tierra firme hacia La Baja California es precisamente por el lado, el más seguro, la forma más segura de ir es precisamente de Bahía de Quino a La Baja, porque nunca se deja de ver tierra debido a las islas, se van, te deja uno una islita atrás pero hay otra enfrente y realmente cada isla pues es una belleza para el museo, entonces todo eso implica moverse en lanchas, en embarcaciones, cuando no hay esa facilidad pues nosotros pensamos que va a ser un buen detonante para que Bahía de Quino crezca fuertemente.